Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Y te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu alma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi Dios Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir De entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y dar en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por explicarte y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loca? Es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver y ya la luz del sol Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir De entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y darle en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir De entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y darle en tu rostro cada día crecer esa semilla De dar soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir De entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alma De entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alma